Música Compartimos con un grupo de líderes del proyecto Belén Insula, por donde pensamos costeó una línea de alta tensión de 115 mil voltios. Compartimos con ellos el cierre de una actividad que empezó hace ya dos meses. Estamos muy contentos, las experiencias fueron muy positivas, los líderes pudieron fortalecer conocimientos que ya tenían, adquirir otros que de pronto lo pudieron hacer a través de la práctica, pero vieron la necesidad de organizarse, de planear, de motivar a su gente para que no solamente sea el líder, sino sea toda la comunidad la que trabaje en pro de un desarrollo comunitario y qué rico que CENS pudo estar ahí apalancando esas iniciativas. Música Me pareció muy interesante porque aquí en la empresa nos mostraron todo lo que son los casos de los contadores, porque uno muchas veces piensa que llegaron los contadores y se los quitan porque no, porque le quieren hacer daño, se los quieren adulterar, que ese no es el consumo, entonces me quedaron las cosas claras que lo que están es preocupante por nosotros los parios. Música Al principio pues veníamos como a una reunión, ¿cierto? Nos habían invitado a que a... Pero me parece bien, o sea, es algo que es muy importante nosotros conocer como tal a centrales como empresa, en qué nos benefician, cómo ellos no son simplemente unos portadores de servicios, sino que también están dispuestos a la colaboración a la comunidad. Música